El sábado de gloria. Y yo aquí, más que una acción de gobierno, lo que llamo es a la concientización de la gente, a estar conscientes que el agua está escasa, está muy escasa. En el tema del domingo de pilas, que es como tradicional, más bien un llamado a los papás a comunicar a adolescentes y a niños, niñas, que no usen el agua en ese sentido, porque simplemente no hay. Yo creo que eso es lo más importante. Sí estaremos atentos, tanto la policía como Protección Civil, para la temporada. Ecología tiene facultades de multar. Lo ha hecho, de hecho, cuando sorprendemos gente regando o haciendo mal uso del agua en colonias identificadas, afectadas por el realito, de las 111 colonias, pues sí, ecología procede a multar. Cuando sea el caso, lo más importante es hacer conciencia de que tenemos una grave crisis de agua. ¿Estas multas aproximadamente en cuánto...? Fíjate que no tengo el dato, lo puedo checar y se los puedo compartir. No es algo que usemos con frecuencia, porque no habíamos estado en ese extremo. Hoy sí estamos en esa condición. Yo puedo compartir más tarde el dato de cuántas multas y a quién se ha multado, o en cuántos casos se han levantado multas para que ustedes lo sepan. Creo que en el mismo tema del agua, ¿cómo va esta situación, puesto que Conagua ya avisó que incrementó el concentrado de sequía aquí en México? ¿Cómo pasa en el fondo? Claro, lo hemos estado diciendo prácticamente desde febrero, que cumplimos un año en el plan emergente. La noticia mala del tema es que la sequía va a seguir, el calor va a aumentar. O sea, estamos en dos factores, dos indicadores muy delicados. Muy poca agua de lluvia, mucho calor, y nosotros tenemos que afinar el plan emergente. ¿Cuál es la buena noticia? Porque también lo tengo que decir, también hay buenas. Prácticamente los pozos que perforamos, estamos ya en el proceso de conexión. De hecho, en estos días volvemos, vamos a la conexión de otros dos pozos. La mayoría de los pozos se repararon, estamos en el marco de una gran campaña del agua, de cuidar el agua. Nuestra campaña Yo si cuido el agua es fundamental para esto, porque cambia los hábitos de las personas. Y mientras tanto, nosotros seguimos recuperando caudal. Eso es lo más importante. Yo finalmente me falta preguntarle sobre si hay avances de la ciclovía. ¿De la ciclovía? No, está trabajando, lo he dicho, lo está trabajando el INPLAN con el Consejo de Movilidad. Ya que tengamos, digamos, un avance, yo lo estaré comunicando. Por lo pronto, pues siguen ellos en mesas de trabajo. No sé cuántas veces se han reunido, una o dos. Yo les he pedido que insistamos en eso y que nos den un... No estoy hablando solo de la ciclovía de Carranzo o la de Hibno, sino es el plan de ciclovías de la ciudad. Eso es muy importante. Donde está Carranzo e Hibno Nacional en el análisis. Entonces vamos a esperar a ver qué dice. Tengo voluntad y tengo ganas y deseos institucionales de que haya muchas ciclovías en la ciudad, pero que sean útiles, que funcionen. Eso es todo. Regresando al tema de los pozos, alcalde. En una fecha, a inicios de noviembre, nos había platicado de tres pozos privados que les habían cedido agua a la red de la ciudad. No sé si habría más acercamiento con pozos privados para este mismo tema. No, seguimos con los mismos. Se ampliaron pozos que nos están facilitando agua para pipas, no para conectar a red, pero sí que están siendo de respaldo emergente porque no nos estábamos dando abasto. Entonces sí hubo pozos privados que donaron agua. Incluso pozos, empresas privadas que nos están dando agua tratada para los parques y jardines que están verdaderamente secos, pero que tenemos que optar o agua para casas o agua para jardines. Conseguimos más agua tratada y estamos ya atendiendo parques y jardines con agua tratada. Con el secretario de finanzas, ¿ya hubo algún avance o acuerdo en cuanto a netear las deudas entre una dependencia y otra? Sí, tuve una reunión personalmente con el secretario de finanzas la semana pasada. La verdad que con muy, muy buen ánimo, con muy buena disposición, con una instrucción del gobernador para llegar ya a un acuerdo financiero. Estamos esperando la propuesta final. Ya están los números sobre la mesa, pero sí necesitamos el secretario de finanzas, que insisto, con muy buena disposición y yo le agradezco mucho al gobernador la buena disposición. Nos van a plantear la propuesta final para llegar a esta compensación de deudas. Técnicamente esa es la palabra, compensación de deudas. Yo les debo, ellos me deben y se compensan. Y yo creo que va a salir muy bien para los dos, porque beneficia las contabilidades gubernamentales del gobierno del Estado y del gobierno municipal. Eso sanea las cuentas de nosotros, las contabilidades, nos permite avanzar financieramente. Según vienen los números, ¿había capacidad financiera por parte del ayuntamiento? Sí, porque además yo le propuse al secretario de finanzas que aún compensando el Interapas tiene deuda con el gobierno, eso es cierto, pero es menor. Y entonces lo que le propuse es que hiciéramos un programa de pagos. La intención del Interapas es no tener deuda con nadie, menos con el gobierno del Estado. Y en otro tema, alcalde, bueno, estamos ya en el último mes de descuentos para el impuesto previal. No sé si ya le hayan pasado algún nuevo corte, ¿cómo vamos en esa recaudación? No, no tengo, el último que les puedo dar es febrero. En febrero nos fue muy bien, o sea, más de 150 mil operaciones. Nada más en el primer bimestre, más de 330 millones de pesos recaudados, histórico. O sea, el bimestre de la administración anterior, el mejor bimestre que tuvieron fue de 160, 170 millones de pesos. Estamos prácticamente duplicando la recaudación en un periodo comparable. Entonces nos está yendo muy bien, puedo darle los datos más precisos más adelante, pero sí arriba de 300 millones recaudados en el primer bimestre. ¿Y alguna expectativa para este mes? Yo creo que sí, nosotros seguimos promoviendo el pago predial. Yo creo que podemos alcanzar los 400 millones de pesos o más. Esto se calcula desde el proyecto, desde ingresos, desde la ley, no se calcula. Es un cálculo, ahora tienes que esperar que la gente responda a la invitación. Y los potosinos y las potosinas han respondido muy bien. Mucho tiene que ver porque ven sus impuestos en esto, en obra. Y eso es fundamental. Mientras lo vean en obra, los vean reflejados aquí, la gente está consciente. Sabe, la gente ya sabe, la opinión pública ya sabe. En la medida en que ellos pagan impuestos, yo voy a sus colonias a pavimentar. Por eso esta zona tiene más de 7, 8 obras muy importantes. Porque es una zona que ha respondido muy bien al pago predial. Y yo le respondo para todo. Es un alcalde que quiere responder la confianza, la atención de pagar su impuesto y que se vea beneficiado con obras. ¿Listo? Último tema, alcalde. Sí.